En Vox Ciudadano, Constantino Zafiropoulos nos explica las labores de los consejeros regionales. El CORE, un consejero regional, es un representante de la región y la región nuestra consta de nueve comunas, por lo tanto son nueve alcaldías que ellos están constantemente haciendo proyectos para mandarlo al CORE y que estos sean aprobados o rechazados. Para tal efecto, nosotros como CORE nos hemos dividido en distintas comisiones, que son cinco, pero hemos llegado a siete comisiones, de las cuales son salud y medio ambiente, sustentabilidad y relaciones internacionales, sociedad civil y participación ciudadana, obras públicas y transporte, educación, ciencia y tecnología, vivienda y gestión y régimen interno. Estas siete comisiones pueden participar máximo cinco personas, cinco CORE o tres CORE. Por lo tanto, ellos son los encargados durante toda la semana y durante gran parte del mes de estudiar los distintos proyectos que mandan las distintas comunidades, las distintas alcaldías de la región, para poder priorizar estos proyectos. Se saca un 2% para cultura, un 2% para el deporte y un 2% de seguridad ciudadana. Este 2% pueden participar las distintas entidades que tienen ya una personalidad jurídica, o sea que están reconocidas ante la ley, pueden postular a estos 2%, ¿cierto? para su bienestar, ya sea en seguridad ciudadana, como poner alarmas en los distintos pasajes, barrios, poblaciones, ¿cierto? Y en general poder optar también a lo que es el deporte, por los distintos canales deportivos que tenemos en Antofagasta. Esas tres cosas son las que vienen, esos tres temas, esos tres grandes temas son los que vienen dentro de, que ensamblan dentro de los 2% del total del presupuesto nuestro. Nuestro presupuesto regional consta del año 2014, fueron alrededor de 60.000 millones, el año 2015 fueron 70.000 millones, en el año 2016 casi 71.000 millones y este año fueron también 70.000 millones, pero nos dieron una carga que es el Plan Calama, ¿cierto? donde tenemos que poner nosotros alrededor de 4.000 millones de pesos más solamente para el Plan Calama, que nos haría un total nuestro de alrededor de 68.000 millones, 67.000 millones de pesos, ¿ya? O sea, tenemos un presupuesto menor desde hace 4 años a la fecha. Así es que esperamos con esta mínima cantidad de plata que nos ha llegado por todos los problemas que tenemos en el país, pero que en mi caso particular creo que no debería ser porque esta es la región que más produce, la región que más aporta, digamos, al país y nos han rebajado en casi 4.000 millones el presupuesto anual nuestro. También tenemos que ver con convenios de programación con las distintas entidades estatales, convenios de programación con Servio, con el MOB en general. Todas estas entidades gubernamentales hacemos convenios de programación para poder ejecutar obras, ¿cierto? Entre los que llegan las platas frescas que llegan de Santiago junto con las platas que nosotros tenemos aquí para distribuirlas plenamente en la región. Nosotros aquí en Antofagasta en la región somos 16 los cores, ¿ya? Obviamente que las ciudades que tienen mayor cantidad de gente, mayor cantidad de población, tienen mayor cantidad de cores, ¿ya? Pero aquí estamos todas las nueve comunas de la región estamos representadas en el core. Hay cores de Calama, Tocopilla, San Pedro Atacama, Taltal, Mejillones, Antofagasta y estamos todos reunidos. Y si bien es cierto, estamos ahí, somos representantes de algún partido político, ¿cierto? Dentro del core, pero nosotros hemos tomado la iniciativa de ver qué es lo mejor para nuestra región, que es lo mejor para nuestras distintas ciudades, para poder tener los mejores proyectos y poder hacerlo. El tema político, si bien es cierto, es un tema fuerte, pero siempre estamos pensando por el bien de la región como persona y no políticamente en el bien de la región. Así es que, con respecto al 2% del total de las platas que a nosotros nos llegan, como es cultura, deporte y seguridad ciudadana, ¿ya? Pueden optar personas que tengan la personalidad jurídica, o sea que estén reconocidas ante la ley, pueden optar a los distintos 2% que nosotros tenemos. Para eso, ellos mandan sus proyectos, los proyectos son estudiados. Primero, que vengan muy bien hechos, pasan por un departamento del gobierno regional y una vez que eso está RS, vale decir que están aceptados estos proyectos, pasan a las distintas comisiones. Las comisiones van, lo estudian y ven cuál es la mejor rentabilidad que tienen para la gente y eso los llevan al plenario. Y la comisión declara en ese momento aceptar o rechazar tales o cuales proyectos. Eso a ellos le dan un puntaje, ¿cierto? Y dicen, ¿por qué a este se le dio más y a este se le dio menos puntaje? ¿Cuál beneficia a mayor cantidad de gente? Y cuáles son los más importantes para la región. Así es que este es un trabajo técnico que realmente es muy arduo el trabajo porque es un trabajo serio, es un trabajo constante, es un trabajo que estamos prácticamente gran parte de los días de la semana trabajando las comisiones para poder ver estos distintos temas y poder llevarlo al plenario. El plenario a las finales es la entidad la cual decide si estos proyectos se aceptan o no se aceptan en base a lo que dice la comisión. O sea, en diciembre tenemos que tener gastado el 100% de las platas que nosotros nos han enviado del nivel central. Eso es una buena gestión y cuando eso ocurre, esta región saca premios y los premios son en plata y esas platas pueden servir para otras, hacer otras gestiones en salud, en educación y en las distintas entidades que nosotros nos pueden hacer llegar sus peticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!